Muchas personas se encuentran cansadas del empleo que tienen, pues el ambiente laboral, los compañeros o incluso la relación con sus jefes no es tan buena y esto provoca que su desempeño no sea el adecuado. Sin embargo, algunas empresas van más allá, para demostrarlo, el siguiente caso de una barbería ubicada en China. Recientemente, la estación de televisión Chengdu mostró una grabación en la que se puede apreciar que varios trabajadores de un salón de belleza son cruelmente sancionados por su patrón. En las imágenes se puede ver que los hombres se abofetean con fuerza, en caso de negarse a golpearse reciben una multa de 500 yuanes, más de mil pesos mexicanos. De acuerdo con información de medios locales, un desempleado de la barbería, identificado como Xiaopan, informó en una entrevista que cada uno de los trabajadores debía vender productos para el cabello y cumplir con una cuota de entre 3.000 y 4.000 yuanes, más de 9.000 pesos, diariamente. Era un exceso, no todos podían juntar el dinero y los que lo hacían se salvaban de ser castigados. En la grabación solo se puede ver que los empleados son abofeteados, pero Pan asegura que también eran obligados a comer picante, ingerir cebollas crudas, beber vinagre y hasta correr desnudos. Los que protestaron fueron despedidos inmediatamente, parece que no les importa la seguridad de sus trabajadores. En los últimos meses varias empresas de China han estado en los titulares de prensa por el maltrato hacia sus empleados, pero hasta el momento se desconoce si las autoridades están buscando alguna solución para brindar la protección que requieren los obreros. Con información de RT, todo noticias y tenemos noticia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments